La presencia estelar de Gerardo González en el minuto que cambió mi destino. ¿Por qué nunca te has casado? Buena pregunta, yo también quisiera saberlo. A mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado saber qué se siente jugar a la casita, pero pues no se me dio. Y como dice mi amiga La Pelayo, ya estoy retirado. O sea, ya, ya, como digo en el rock, ya ni me acuerdo cómo se hace. ¿Ya no participas? O sea, ya no participo, ya no participo, ya participé mucho. Pero ya, ya, entonces ya. Pero no, pues nunca hubo la oportunidad. Entonces, de que me hubiera gustado así. ¿Cuántas veces amaste? Fuerte. Varias, por lo menos tres, menos no son tantas. ¿Viviste con esas personas? Por lo menos tres, cuatro, jamás he vivido con alguien. Jamás he vivido con alguien. Nunca he tenido, nunca he compartido mi espacio. Y cuando ya te vas a ir viejo, te vuelves más mañoso. Ya no sueltas tan fácil el control remoto. Ya no te gusta, ya no te gusta que te agarren tu control remoto. Ya no, ya te vuelves más mañoso. Cuando tú empiezas una vida joven viviendo con alguien, te vas haciendo a ese modo. Pero cuando ya eres mayor y ya te sientes invadido. Entonces, no, no, la verdad es que yo no sé, ahorita no sé. Oye, amigo, perdón, es que esta plática no la estoy llevando en orden. Porque tú hablas en desorden y yo pregunto en desorden también, entonces, ni modo, se va a quedar. Pero, y hablando de cultura, por ejemplo, a mí el que me sorprende, y espero que estés bien, Héctor Bonilla de Salud, te mando un beso y un abrazo. Yo también. La cultura, el léxico, la inteligencia y la sencillez de Bonilla y el gran actor que es, pero la gran cultura que tiene, ¿no? Absolutamente. Yo, Héctor, caray, era aprenderle todos los días. Yo me hago actor por el diluvio que viene. Yo era un chavo que le gustaba el teatro y que iba a ver teatro. Veía todas las cosas de la Compañía Nacional de Teatro. O sea, yo llegué a ver la verdad sospechosa. Llegué a ver clásicos maravillosos. Llegué a ver cosas geniales en ese momento. Se hacían temporadas en el Ahora Julio Castillo, antes del Bosque y el Jiménez Rueda. Atrás del Auditorio, ¿no? Atrás del Auditorio y el Jiménez Rueda. Son preciosos, son preciosos. Sí, ahí fue la entrega de los metros, que me gané el metro ahora que acaba de pasar. Qué padre, qué padre, qué padre. Entonces, había boletos de 10 pesos para estudiantes. Y yo con mis cuates, nos encantaba el teatro, íbamos. Vimos muchas cosas. Vi Shakespeare, vi cosas que me abrieron mucho la mente, ¿no? Y también para lo que yo de alguna manera quería. Pero un día entra el diluvio que viene y la mente me explota. Me explotó. Regresé. Manolo Fábregas y Bonilla estaban ahí, ¿no? Manolo Fábregas era la voz de Dios, siempre fue la voz de Dios. Y eran Héctor Bonilla, Mónica Sánchez Navarro, Raquel Olmedo, luego Daniela Romo, Eugenia Bendaño. O sea, mucha gente. Y iba yo cada vez que juntaba lana, iba a comprarme un boleto y me sentaba a ver el diluvio. Y después me quedaba parado en la bardita de afuera de San Rafael para verlo salir, jamás me acerqué. Y pasaron 18 años o 19 años y lo hice. Y ese día, el día del estreno, parado junto a Héctor Bonilla con el arca atrás, después todo lo que había yo pasado ya para poder llegar a ese momento, híjole, sí fue un momento muy catártico. Fue con Bonilla al lado, ¿no? Con lo que Bonilla representa para mí, con lo que Sofía representa para mí, porque se volvieron como mis papás en ese momento. Y a Héctor le he aprendido como no tienes idea. A Héctor ha sido un maestro, un papá. La generosidad que tiene Bonilla, ¿no? Absoluta. Y divertido como él solo, ¿no? O sea, mira que era bien juguetón en escena que hasta un día le tuve que si era, oiga, señor Bonilla, ya bájale, ¿no? Digo, ¿por qué me está fregando mi canción? Es que, ¿sabes qué? Como dice Bonilla, ya somos unas codijas muy miadas. Muy miadas, sí. Hago una pausa comercial. O sea, el señor Gerardo González, regresamos. Pero tú estudiaste en la máxima casa de estudios de este país, que se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiaste, quiero suponer yo, que filosofía y letras. No, odontología. ¡Ah, caray!